En el marco del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra cada 8 de abril, la Villa de Ingenio se unió una vez más a esta importante conmemoración. En un sencillo pero emotivo acto realizado a las puertas de las casas cosistoriales, se congregaron representantes políticos, personal municipal, vecinos y vecinas para recordar la historia y la cultura de este pueblo y su unión con este municipio. Durante el acto, la alcaldesa de Ingenio, Vanessa Martín Herrera, destacó el significado de esta fecha, rememorando el primer congreso mundial romaní-gitano, celebrado en Londres en 1971, donde se instituyó la bandera y el himno gitano. Martín explicó el simbolismo de la bandera, con sus colores verde y azul representando el cielo y el campo, y la rueda de carro roja en el centro, simbolizando el camino desde la India y la libertad. Queremos reconocer el valor del pueblo gitano y las contribuciones que su cultura e historia han aportado al mundo. Tenemos que acabar de una vez por todas con el estigma y discriminación de la cual han sido objeto durante tanto tiempo. En nombre del colectivo Gitano en Ingenio tomaron la palabra Miguel Heredia Aguilera y Moisés Heredia Molina. Miguel Heredia quiso dar las gracias al pueblo de Ingenio y a Canarias en general por acoger con grandeza a todos los que decidimos un día venir a construir, a aportar y a fusionarnos con este pueblo, según dijo. Queremos dar las gracias, pero queremos seguir honrando a nuestro pueblo, a los que no están y a los que están, a los que perdieron su vida, pero a los que hoy podemos celebrarlo y seguirlos honrando en nuestros corazones y en nuestra memoria. A todos los que se sacrificaron por el crecimiento de este pueblo, que hay una palabra que le caracteriza, que es la resiliencia, la lucha por salir adelante y empezar de nuevo. Por su parte, Moisés Heredia resaltó que hoy no se conmemora este día en Canarias o España, sino a nivel internacional, en el que 12 millones de gitanos por todo el mundo celebramos este día reivindicando en contra del racismo, en contra de la gitanofobia y de todo dolor y penumbra que ha existido. Concretamente el día 8 de abril no solo se instaura una bandera y un himno, se instaura una lucha en contra del millón y medio de gitanos, aproximadamente, asesinados en un holocausto o cerca de más de 600.000 perseguidos en una gran redada. Hoy es un día muy alegre para nosotros porque lo fue muy sombrío para otros. Heredia añadió que ya son más de cuatro generaciones nacidas en ingenio, luchando por estar con la sociedad, no incluidos en la sociedad, para finalizar deseando salud y libertad en Romaní. El acto culminó con el izado de la bandera gitana y el compromiso de realizar conjuntamente una celebración más especial en próximas fechas. Los cánticos, bailes y la alegría compartida dejaron claro el espíritu de unidad en esta importante conmemoración.